Hola a todos, continuamos trabajando con nuestro curso de Codenighter, continuaremos desarrollando lo visto en el video tutorial anterior, que es creando esta pequeña aplicación de gestión de alumnos para una supuesta universidad. Anteriormente hacíamos insert, select, update y delete con SQL y hacíamos que Codenighter los ejecutara. En este video tutorial vamos a estar modificando esos inserts y selects, específicamente insert y selects solamente, para llevarlos a lo que es la sintaxis del quale builder. En el próximo video tutorial ya haríamos el edit o el update y el delete. Entonces, aquí en mi sublime ya tengo la aplicación, es una copia de la versión anterior, en el video tutorial anterior, y vamos al modelo, que es lo que realmente nos interesa. Ya habíamos creado un método para eliminar, un método para obtener un alumno, un método para obtener todos los alumnos, un método para guardar o lo que sería el insert y un método para el update. Hoy en este video tutorial lo que haremos es los selects y veremos cómo nos va a facilitar mucho más la tarea o el trabajo. Ya como les expliqué en el video tutorial anterior, cómo se trabajaba con el road array y aquí no lo tendremos comentado, sino que simplemente lo tendremos de esta forma. Vamos a ver cómo llevar esto a un query builder de CodeNighter. Vamos a empezar por la lista de alumnos, en la que tenemos acá, aunque yo solo tengo un alumno registrado, pero eso es lo de menos. ¿Ok? Entonces, esto simplemente vamos a cambiarlo por lo siguiente. Decimos dbget e indicamos la tabla, alumnos. ¿Ok? Como ven es bastante sencillo, voy a dejar este espacio para que ustedes vean cómo va quedando. Esto lo vamos a guardar en una variable llamada query y vamos a retornar esa variable llamada query llamando al método result. Bien, esto es todo. Con esto obtienen ustedes el listado completo de alumnos de la base de datos. Es esto mismo que están haciendo aquí. Como ven, se están ahorrando el select asterico from alumnos y solo están haciendo thisdbget y especifican la tabla. Como ven, es mucho más sencillo, escriben mucho menos y tenderán a cometer menos errores haciéndolo de esta forma. Lógicamente, el get puede recibir otro tipo de parámetros, pero ya veremos a su debido tiempo en los video tutoriales, trabajo o videos completos o secciones de videos completos, solo trabajando con selects, videos completos trabajando con updates y así sucesivamente. Además de los helpers que trae la base de datos. Ok, entonces borremos esto y con estas simples líneas actualicemos. Y como vemos, estamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Como vieron, fue muy sencillo hacerlo con el query builder. Bien, ahora veamos cómo llevar el get alum, que sería por parámetros, llevarlo a al query builder. Entonces, para eso haremos lo siguiente. Vamos a separar acá y vamos a decir lo mismo. Debe get. Recuerden que yo tengo un plugin para sublime y por eso me completa lo que escribo. Le digo alums. Como ven, me indica que yo puedo especificar ciertos parámetros. En este caso no me interesan, por eso no lo hago. Y lo diferente que tendrá este, lo siguiente. Tendrás de backward y yo le indicaré qué campo va a comparar. Por ejemplo, aquí sería el id del alumno. Y lo voy a comparar con el id que estoy recibiendo. Lógicamente, esto lo voy a guardar igual en una variable llamada query y voy a retornar ese query, pero en este caso utilizando el método row. Y con eso obtendré lo que es los datos del alumno como tal. Actualicemos. Y presionemos el ínfimo botón que tenemos por acá de editar. Esto nos llevaría a consultar un alumno y se estaría ejecutando ese método. Como ven, está funcionando perfectamente. No hay ningún tipo de error. Ahora veamos el insert. El insert, sí hay que modificar ciertas cositas. Para ello vamos a abrir lo que sería el controlador de alumnos. Y vamos a ver dónde está nuestro método save. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a dar un espaciado para que vamos viendo cómo cambia. Y esto va a ser lo siguiente. Esto recibe dos parámetros. El primero sería el nombre de la tabla donde voy a insertar y el segundo sería un array. Entonces, yo aquí lo que voy a especificar es un array llamado data. Bien. Simplemente con esto ya tenemos nuestro insert realizado. Pero, lógicamente, tenemos que cambiar todo nuestro método save. Entonces, el save ahora va a recibir como parámetro un data. Y para ello tenemos que ir también a nuestro controlador y modificar la forma en que lo estamos ejecutando. Entonces, aquí lo que vamos a crear luego de recibir los campos y limpiarlos, por supuesto, aunque aquí por razones de tiempo no los estamos limpiando, vamos a crear un arreglo llamado data. Podemos usar la sintaxis corta o la larga. No importa. Solo que si van a usar la sintaxis corta, deben tener por lo menos PHP 5.4. Eso lo he repetido en varios videos. Entonces, aquí debemos hacer lo siguiente. Debemos especificar cada uno de los campos que tenemos en la base de datos y a esos campos asignarles un valor. Entonces, lo que vamos a hacer es dni y decimos que le vamos a asignar la variable dni. Luego, name. Le asignamos la variable name y así con cada uno de los campos. Ahorita le damos un poco de formato. Vamos a escribir todo el array primero. Perdón. Is add plus. Bien. Ok. Como buenos programadores, tabulemos aquí un poco las igualdades. Y ya aquí tenemos nuestro DAP. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente enviarle ese arreglo al método save. También aquí deberíamos cambiar nosotros, como buenos programadores, lo que son los parámetros en el PHP 2Block que tenemos aquí arriba. Entonces, nuestro parámetro ya no sería un string, sino que sería un array. El cual se llama data. Y esto contiene los datos del alumno. Perfecto. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba. Vamos aquí a alumnos. Presionamos en nuevo. Y vamos a escribir un número de identificación. Un nombre. El apellido, por supuesto. Seleccionamos el género. Y escribimos su dirección. Ok. Presionamos sobre guardar información. Y como ven, se guardó perfectamente los datos del alumno que acabamos de registrar en base de datos. Como ven, tenemos que darle un poquito más de trabajo aquí al controlador. Y en el modelo solo recibimos la data. También podemos de igual forma dejarlo como lo teníamos. Es decir, especificar cada uno de los parámetros y armar el array dentro del modelo. Eso depende de los gustos y del patrón de diseño que estén siguiendo. Ok. Entonces, con eso bastaría para nosotros guardar en base de datos y seleccionar. Como ven, es mucho más sencillo y escribimos mucho menos que haciendo el SQL completo como lo haríamos en una aplicación común y corriente o como lo hicimos anteriormente. Bien. Con eso, ya tendríamos listo lo que sería el insert y el select de los registros en base de datos. Ya quedaría de nuestra parte solo completar la aplicación o completar este fragmento de la aplicación haciendo los updates y los deletes en base de datos utilizando el Query Builder. Los refiero a la documentación de Query Builder, de Query Builder no, perdón, de Codenighter, ya que en la misma explica extensamente todo el funcionamiento de lo que es el Query Builder o todo el funcionamiento de base de datos. Hay una serie de métodos que por los momentos estoy obviando que no los veo muy importantes para el curso. Puede ser que al final de los video tutoriales lo veamos, pero por ejemplo, veamos por aquí, navegamos un poco aquí al Database Reference. Como ven, es una sección completa y muy extensa para explicar todo el funcionamiento de base de datos. Por ejemplo, aquí en la sección Conectando a Base de Datos, hay un apartado que dice Manual Connecting, que es cómo conectarnos manualmente a la base de datos. Aquí le dice parámetros que existen y cómo especificar un grupo de conexión. Recuerden que vimos los grupos, que podemos tener varios grupos de conexión a base de datos. También existen otros métodos como es el Reconnect, que es intentar conectar o cerrar una conexión. Como yo tengo y como podemos tener muchas veces en nuestra aplicación, nosotros configuramos en el Autoload lo que es la carga del Database y esto nos evita estar cargando la base de datos cada vez que la necesitemos. Si nos preocupa mucho el rendimiento de nuestra aplicación, solo sería recomendable que la carguemos solo donde la vamos a utilizar, aunque prácticamente hoy todas las aplicaciones requieren conexión a base de datos desde cualquier sitio de la misma. Entonces, por eso se acostumbra a autocargarla. Ya Coiniter se encarga de manejar internamente lo que son los Connect y los Desconnect de la base de datos. Es decir, que él cierra la conexión una vez la utiliza. Esto más que todo por seguridad y para evitar consumo de recursos necesarios que estaríamos llevando si no la desconectamos. Cosa en la que podemos caer si lo hacemos de manera manual, ya que si se nos olvida cerrar la conexión como lo estamos haciendo aquí, nuestra conexión quedará abierta y podría causar algún tipo de falla, algún tipo de sobrecarga o vulnerabilidades en nuestra aplicación. Bien, dicho esto, damos por concluido este corto video tutorial y nos vemos en el siguiente donde estaremos completando las funciones básicas como lo son hacer updates y deletes a la base de datos utilizando el QueryWayner. Bien, espero les haya gustado. Recuerden que es una serie de tutoriales bastante, son bastantes video tutoriales sobre el trabajo con base de datos y voy a intentar hacerlos cortos para que tengan, para poder grabar más videos semanales o mensuales porque grabo prácticamente tres videos mensuales para que ustedes se nutran mejor y vayan avanzando en su propio conocimiento y en sus desarrollos. Bien, se despido de ustedes de Borio Linares en mi sitio web todoprogramacion.com.be. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.